¿Qué onda mi chablito? ¿Cómo vas? Bien, paté. Oye, pues fíjate que aquí hablando con el consejo, decidimos que es tiempo de dejarte ir. ¿Dejarme ir? ¿A dónde, paté? A descansar, mi chablito. Necesitamos darle chance a las nuevas generaciones. Además, no es por nada, pero los muebles troncosos ya ni se venden y tú los sigues catafixiando, caro. Oye, ¿y el señor Aguilera? También, mano. Oye, ¿en cuántos días puedes entregar y coger tus cosas? No, no, no. Mejor te la catafixio por unos meses en el programa. No, no, no estamos para juego, chablo. Esto es en serio. ¿Pero es que no has visto lo que está detrás de la puerta número uno? Javier, por favor. ¿Entonces la puerta número dos? Javier, necesitamos que para el 28 de diciembre ya no estés en el estudio. Órale, mi cuate. Para sacar mis cosas vas a tener que tomar la cajita número uno, correr al otro lado del estudio y ponerla dentro del hoyo que hice las cosas ya. Javier, Javier, ya te dije.